es difícil, nada más es cuestión de agarrarle un poquito de movimiento si quieres girar más rápido tu cadera todo el tiempo es en puntas Yola en puntas Jaime, en puntas Mari, en puntas todas Mayali ok, y la mayoría de los movimientos tienen que ser dirigidos en todos los barrios, las zonas donde María te va a decir ching tú, ching tú, ching tú, ching tú, ching tú ching tú, ching tú, ching tú, ching tú, ching tú Chitro, 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 chitro De eso fue envasivo, escucho una canción Murimos un sabio en un noreste Mi amor, soy lo robo Chitro, 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 chitro Chitro, 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 chitro Chitro, 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 chitro La pulevítica ya pasó, el cusano se murió Viste a esa mamá y el que no trae cayeros Y salve la canción ¡Vamos, amiga! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Sabido la honra más y una vez se lenta Un viejo que no baila y las cinturas se movió Y suena la nación ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso fuera! La brindica ya pasó, el gusano se murió Este es el ravo baile que no da de calle los pisos de la canción ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Ahora me voy a dar el paso de Chico Solamente, ¿y leyes? A la derecha, a la izquierda ¿Ok? ¡Eso es el ravo baile, hermano! ¡Tú dices! ¡Derecha! ¡Eso es el ravo baile! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Eso es el ravo baile! ¡Eso es el ravo baile que no da de calle los pisos de la canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con una marvarina! ¡Vamos arriba! ¡Una palmanina! ¡Una palmanita! ¡Una palmanina! ¡Vamos arriba! ¡Explénd�os! ¡ificar más jumpa 37! ¡Son la gusión! ¡Aquipe! ¡ Hilfe! ¡Bye!